Y de vuelta con las informaciones. A pesar de que nuestra región ya se superó la meta de convocados para participar en el Censo 2017, están llamando a voluntarios y empleados públicos a participar en la última capacitación previo a la encuesta nacional, ya que muchos no han cumplido con esta etapa. Faltan 12 días para que los chilenos demos vida al Censo 2017 y en el Instituto Nacional de Estadísticas trabajan a toda máquina para que ningún detalle quede sin resolver. Por tal motivo, desde el organismo iniciaron un llamado para que aquellos rezagados que aún no han sido capacitados asistan a la última jornada a desarrollarse mañana en la Escuela Artística. Efectivamente, las capacitaciones que hemos hecho a partir de enero a la fecha están terminando, porque ya estamos a puerta del Censo el día miércoles 19 de abril, y este día sábado 8 tenemos la última capacitación que es masiva, que estamos llamando a todos, particularmente a todos los funcionarios públicos que han faltado por alguna u otra razón. Por ejemplo, estaban con licencia, estaban de vacaciones, etc. Todos los que están pendientes de capacitarse y que saben que tienen que capacitarse, este día sábado 8 en el Liceo Artístico, ex escuela de 13, población Juan Noé Crevani, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Esa sería la última capacitación que estaríamos haciendo para este proceso involuntario de esta región. Y es que si bien la meta de inscritos hace rato que fue superada, no así lo ha hecho aquella de capacitados. 6.200 personas deben participar del Censo el próximo 19 de abril, entre voluntarios y servicios públicos, quienes aún tienen gente que no ha hecho el curso. Es así como durante todo el sábado se recibirán los últimos candidatos, ya que siempre es mejor que sobre gente que falte el día del Censo. Es clave, primero, es importante que la gente esté inscrita y de respecto a los inscritos, nosotros ya afortunadamente en esta región superamos el 100%, tenemos más inscritos de los que necesitamos, y eso es bueno, pero recordemos que en el ensayo que hicimos en noviembre, nosotros teníamos 200% de inscritos, necesitábamos 100, teníamos 200, y así toda la gente no llegó. Entonces, hoy día tenemos más de 100, eso es bueno. Pero lo más importante es que tengamos ojalá más del 100% de capacitados, que es la tarea que estamos haciendo ahora último. Una vez que nosotros tengamos los capacitados, nosotros como INE vamos a asignar a esos funcionarios capacitados, o voluntarios capacitados, a los locales. Entonces, la idea es que efectivamente uno tenga un margen. Si en un local censal se necesitan 10 personas, ojalá nosotros podamos asignar 12, cosa que si la eventualidad alguno de esos 12 no puede ir porque ese día amaneció mal, se enfermó, tuvo algún tipo de problema. Entonces, entregar a ese local un margen de que si necesita 10, vayan al menos 12, cosa que si se caen 2, cubra igual las necesidades que tiene. Durante el proceso en Arica y Perinacota se han realizado más de 50 capacitaciones, tanto para voluntarios como para funcionarios públicos. Este sábado se realizará la última, previo al evento principal. Última chance para quienes deseen ser parte del Censo 2017, pero de más de cerca, siendo un encuestador para nuestra región. Cerca de 200 niños del Colegio Azapa Valley disfrutaron de una entretenida jornada para conmemorar el Día de la Actividad Física. Los detalles en la siguiente nota. Ayer fue celebrado en todo el país el Día de la Actividad Física, jornada que invita a la comunidad a mover el cuerpo a través del deporte, celebrando una vida sana que deje del lado el sedentarismo. Es en este marco que esta tarde se realizó una jornada recreativa en el Colegio Azapa Valley que involucró a sus 190 alumnos entre los 2 y los 13 años, quienes disfrutaron de varios deportes y actividades que invitaron a ejercitarse. Mira, nosotros hoy día estamos celebrando el Día de la Actividad Física, ¿verdad? Haciendo una actividad súper lúdica y de compromiso de los niños, ¿no es cierto?, con la actividad física por un tema de salud. Y además con los profesores, todos también participando con los chicos, sí. ¿Primera vez que se hace esta actividad? Nosotros primera vez que la estandarizamos de esta manera, la organizamos para todo el colegio, ya, y estamos súper contentos porque nos resultó fantástico. El inspector general y los profesores de Educación Física hicieron la coordinación y cada uno de los profes se organizó de la etapa que tenía que, ¿no es cierto?, cumplir en las metas de las estaciones deportivas y todo. Empezamos como un cuarto para las 12 y estamos terminando con una pichanga, ¿no es cierto?, de los alumnos con los profesores. Y es que para el establecimiento la actividad física es fundamental. Es así como su modelo educativo apunta a sacar a los alumnos de las salas de clase para que aprendan en actividades lúdicas que los inviten a mantener el cuerpo en movimiento, privilegiando la lucha contra el sedentarismo mientras enseña las diversas materias que el establecimiento imparte. Es fundamental, uno de los valores principales de nuestro colegio es el Fair Play, ¿cierto?, la vida sana, saludable, la cual estamos motivando constantemente con distintas actividades, tratando de participar en la mayor cantidad de actividades que hay a nivel local, regional, tanto en rugby, en fútbol, en atletismo. La mayor parte de las veces tratamos de estar en todas las actividades que nos invitan. ¿Ten que destacar también lo importante que es actividad para los muchachos que a esta edad son muy inquietos y que el aula no les viene muy bien? Bueno, por algo nos ve ahora rodeados de niños, porque creo que somos parte del alma de este colegio. La actividad física es fundamental y un pilar principal dentro de este colegio. Enseñamos lo más didáctico posible con los niños. No sé si han pasado a las salas y veo la alfombra que tenemos, la muralla didáctica, y pasamos el abecedario, el contenido, todo en los dos idiomas, pero fundamental en inglés, haciendo juegos, haciendo fluidez, comprensión de lectura, pero todo didáctico usando la alfombra. Y ahora este año empezamos con dos profesoras de primer cuoto en toda la sala, una de básica, que habla español, y una de inglés. Que le diré, pasamos toda la materia en los dos idiomas, pero los niños exijamos lo máximo, que hable inglés, y empezó inglés de lo más chiquitito hasta arriba. De esta forma, los estudiantes pudieron ser parte de postas con distintas actividades deportivas, baile entretenido y hasta un partido de fútbol, todas actividades que apuntan a generar conciencia entre los más pequeños de que el sedentarismo no es una opción cuando es muy entretenido hacer actividad física. Y con esta entretenida nota, estamos cerrando la revisión de las informaciones del día de hoy. Como es habitual, agradecer su compañía, y por supuesto, esperamos que tenga un excelente fin de semana en familia. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes, como es habitual, a partir de las 22 horas, en una nueva edición de Notivision. Que descanse. Buenas noches. Notivision. Notivision.